Música Muchachos Buenas profe El es mi mujer Se la presento Esa Aquí Buenos días Esta mañana Vamos hacia la laguna de Apoyo Viene un buen grupo Vamos en este momento En la carretera Masaya Al lado de El Coyotepe Bueno Aquí ya estamos En la entrada de la gruta En la carretera Masaya-Granada Vamos entrando por acá Entonces Masaya salimos por aquí Y ahora vamos a entrar Apurar Estábamos esperando A estos tres irresponsables Que vienen Raptor, Luis Y viene cuadriando el Mae Aquí vamos a entrar Un par de irresponsables Un par de irresponsables Manada irresponsables Hola, hola, hola. Aquí estamos pasando un sendero que pasaba hace mucho tiempo por el que había un árbol de nancite. Hace mucho tiempo ahora lo que hay es un jocote. Realmente este lugar antes era más compleja la entrada, más quebradizo, se han aplanado bastante. ¿Qué vamos pasando donde la familia? Aquí andamos en la zona de quebrada onda. Bueno, por algo le dicen quebrada onda. Aquí vamos buscando lo que es el lado finado. Esa es la quebrada. Aquí ya vamos subiendo sobre el lado quinado, ya salimos. Siempre seguimos en quebrada onda pero vamos en la carretera ya hacia la laguna de apoyo. Una buena subida por acá. Por aquí vamos pasando donde otros familiares. Aquí le dicen la escuela, la escuelita. Esta es una escuela. Ya aquí estamos casi culminando, estamos comprando frutas de manera sana, está desayunando. Estamos en la zona del baile de laguna si no me equivoco, comprando una venta de frutas de la iglesia. Pensé que no iba a venir, pensé que iba a llegar hasta Galería. Estaba sacando volcada, tocó jugar ayer fútbol. Tengo que guardarme para hoy porque no juego a las 2 y 20 y a las 3 y 20. Allá venimos esperando a los últimos del grupo. Tienen algo rezagado antes de empezar a bajar a la laguna de apoyo. Bueno, y aquí ya estamos en la bajada de la laguna de apoyo. La zona del baile de la laguna. Vamos a ver cómo está el ambiente. Lo bueno es que el pavimento está recién en un nuevo revestimiento y está muy bueno. Hay que tener bastante cuidado en esta bajada, bastante curva e inclinada. Viniendo de allá para acá. En cuatro planos. Ya esta es de subidita. Si. ¿Aquí se hace? De allá. En serio, hasta aquí es subida. Son como 2,5 km o 3 km más o menos de subida. Quiero 3 y medio. 3 y medio dicen. Hay que creerlo a los que son de aquí. Es que esta aburrido dice el subidita. Ya la tiene plana el? No creo. Es increíble que la subo. Le he bajado como 2 veces. Esta es la tercera. Pero el subidita... Ahí está listo. Si. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. La Paz todo lo que vamos a subir después todo lo que vamos a subir una taponera nos vemos es lo más plano es lo más y 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 devolvemos porque obviamente andamos en propiedad privada vamos de retro vamos a ir a hacer hasta allá granada no vamos a ir a parar estamos haciendo tiempo porque se poncho y acá se fue bajamos ahorita en el lado de casa marimba vamos a conocer la verdad yo primera vez por este lado no le faltan que le acercan los colmillos a él bueno esta es la parte pública de este lado de casa marimba está bonito vamos a explorar ahí vamos a ver ahí a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo ah qué miedo el destino sale el campo de frío �得 medjos dame es la noche el vídeo va a hacer ese dron para ir a ir vamos es un video ahi vamos loco y la de abercas me empujan ahi la abuela hasta donde está el recoladero ahí te tiras en chocos ahora regresar a Colán más fresquecito fresco, fresco todos tenemos pie de princesa aquí la verdad bueno ya que venimos disfrutando estaba rica el agua la verdad y vamos haciendo plan viaje porque nos toca una buena subida y regresar a Managua estamos secándonos ahora si se va a hacer cierto ahora si esa te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí ok dale esa buen viaje con cuidado si te queda ok vámonos pues que aquí asustan sobre todo la subida jaja suerte dale dale ok cuantos kilómetros estamos subiendo creo que son 400 metros no no pero de distancia de distancia venimos en la parte dura que es la subida fue un gustazo un trancazo y jaja jaja uff si no estoy mal aquí fue si aquí fue de plano no calculaste la vuelta venía chiva a la velocidad que venía no podía abrirme a mucho porque podía venir un carro si la tercera era vencida la mía es la segunda ya miren ya miren que la mía es la segunda la mía es la tercera hasta remate ahí nomás me baje porque estaba orinando si hombre que conveniencia si buena alfaro te quiero ver de suya ya dijimos de suya si eso profe buena subida buena subida próxima me traigo a camellos esta buena subida que pasa ahí? en la cámara matizona se me dañó me lo agarré el padre siempre medio y vemos a Steven coronando fresco fresco por lo menos para el video se subió en la encicleta bueno como si nada va de vuelta dice no puedo hablar pero ahorita sin comentario habla hace de mayo dice no ve marvin sin comentario estoy grabando apure ese hombre no está trazando si pero está trazando el grupo allá están esperando los chavalos allá arriba el hombre y como que es el mejor de todos que no sé qué el papi es el papi jajajaja ve ahora todo el estruido la bicicleta cuidado que viene un taxi esto es mi hermano aquí calentando esto es mi hermano ya vino el ultimo el ultimo yo los alcanza mira si te sirve 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 tenia una comida y nos fuimos para allá si te sirve ¿Cero hoyo? ¿Listro? 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 Lo que hace en China una máquina la hacen dos personas y uno que graba aquí ¿El que está grabando es el más importante aquí ahorita? Sí, claro Estamos despidiendo esta gira con este mensaje de Comparte el Camino con los ciclistas El grupo ha quedado bastante desperdigado pero los esperamos en la próxima ¡Gracias!